Pilla esto más que nada para darles un césped al Adri y que se suicide más rápido, ¿sabes? Yo qué sé. Me gusta, me gusta el plan, me gusta el juego. Joder, falta el cita, ¿eh? Y ya está, ya está. Y si, paso completo, cabrón. Yo pillo, digo, digo, digo dónde están los que me matan y luego hacéis las cosas vosotros. Ay, yo te he hito, tío. Imagina. Tú, tú, están descuartizando a un niño, ¿eh? Creo en mi patio. Sí, sí. ¿Lleva las manos pintadas de negro? Peor, ahora las tengo, no sé, que parece que vengo de la obra, marrones. Tú, el 32, ¿eh? Lo digo, lo digáis. Buah, pero si es que no se mueve el ratón, tío. Qué verdad, qué verdad. Hay que poner espacio, hay que hacer espacio en la ampuntilla, mira. Sí, tío. Te saca un montón de mierda, tío. Buah, tío. Siempre le pasa lo que me ocurra. ¿Qué está como un bravo aquí? Los players, tú. A ver, botas. Botas y poti, cabrón. Bueno, con esa igual, classic. No, botas. No, 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 no. Apenas. Joder, tío, qué pereza de vida, tío. Madre mía, no doy una. Aquí está una arena. Yo no metí en el tubo. ¿Qué tengo que hacer? Yo no metí en el tubo, que sos gilipollas. No puedes nada, por la medida esa, tío. A ver, cabezche. Ha huido, ha huido. Oh my god. Está en el humo, ¿no? No, no, no. Ya está, ya está. A muerte. Vamos a ir bajándose. ¿Seguimos aquí o no? Aquí quedó huevos. ¡Eh! ¿Dónde? ¡Madre! ¡Ah, vamos volando! Los he matado a todos. ¡Cómo es, guernos! Nah, es Adri, tío. Un chaynet. Y me he hecho las 3 kills de la partida ya, eh. Estoy arriba de encima, tío. No me voy a desanimar, tío. No vuelvo a matar a esta ronda de 3. Ya como tengo las manos, que no se puede, tío, deshacer el puto este, tío. No te escuchas a pegar, tío. Vas a comprarlo, eh. ¿Qué es lo que se hace, bro? Una cuerda vocal, salgo, bro. ¿Los humos? Sí. Vamos, somos de configurar el disc. Venga, vamos a ir, vamos a ir donde. ¡Ahí no! Quiero comprar nada, tío. Estaba... joder. ¡Eh, la bomba! Esto es un show, brother. ¡Eh, ahí hay! ¡Eh, ahí hay! ¡Ahí la kill, sí! ¡A por él! ¡Vamos, vamos, vamos! Me he tuneado a mi mismo equipo. Dale, gane el grupo que soy superior. Aquí hay alguien de derecha, también. ¿Dónde estás, tío? ¡Oh, my God! ¡Qué malo soy! ¡Me casi la bomba brilla! ¿Ombi, tú, no? No, no, espérate, eh. Esto me está filteando. ¿Es eso? Queda un enemigo. Espabila. Está aquí. La cocina, está va a la cocina. Es y le toca mucho, es 20. Con ese pingueado. Con la feta, ¿no? Va a bajar, ¿no? La cocina, a ver, a ver, a ver. La cocina. Vibro. Está salvando una Buki. Una Buki. Nah. El cáncer que es el Raúl. Va a hablar de un día. Mucho de vos. Matando de cos. Escucha, me llevo media acción. ¡Vivir, cuidado! No, ella no. Me hace un cuarto de botella, bro. Ahora sí no tienes miedo, cualquiera. Claro. Power. Has perdido mucho en el gol, ¿no? Tengo chavules. Tengo chavules. Tengo chavules a ti, brother. Pilla, pilla. Pilla, pilla. Pues no, eh, la verdad. Me he vuelto en modo vaina, vaina loca. Pilla, pilla. Vende, eh. ¿Qué hacéis, chavules? No pago ahora antes. Joder. Hostia. Ah, que va con la bomba, mi colega. Está trolling, ¿no? ¿Un poquito? Sí, encima de la bomba. Yo no tenía. Corrí, tío. 100%. No. No toca tiendas. Para detrás nadie está mirándonos, ¿no? Sí. Sí. Muy chido. Va tú, luego ese pavo. Uno detrás, detrás de puntos. Madre. Claro que le da. Odin, Odin, en CT. No. Uno le da. Ay, cómo voy, tío. No estoy muy quieto. No puedo jugar una. Está callado. La mata callando. Hostia. 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 ¿Por qué pasa un bot corriendo por ahí? Es muy tranqui. Es muy tranqui. ¿Hita? ¿Hita? No, no, no. ¿Qué ha pasao? ¿Qué haces Hita aquí, bro? Es malo, ¿no? Me ha engañao. Vale. Ha sido eso. Y porque se movía como un personaje del Dias of War. Sí, se movía como un bot. Sí, tío. A ver, va a colar Odin en la mano, bro. Se ha hecho un cuadro en el TS, creo. Pero el Kroge Plane Man estaba un poco raro, ¿no? O sea, bajo. No, muy bajo, ¿no? Sí. Pero porque pensaba que no iba a hacer eso, no sé. 120, bro. O sea, ¿cómo vuela eso? Es que, tío, no sé. Es como que no noto precisiones, te lo juro. Ahí hay uno. No sé, si no me noto fino, ¿sabes qué? Tengo que subirla. No tenemos bomba, ¿eh? No tenemos bomba. Vamos a pusear ya, tío. Seis muy cancro. Tiro un par de bombas. Está un tiro. Ah, le ha curado. Uno en mi cadáver. Había uno en amarillo, ¿no? Ya. Sí, eso parece. Lleva ahí escondido toda la ronda. No sé, tío. Me está matando todo el rato, Peña. Ahí que estará en la nuestra. ¿Cómo? Oh, el galete. ¿Cómo lo sabía que estaba ahí? ¿Eh? ¡Oh, man! ¡Ahí! ¡Eh! 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 Extra, extra. Has matado más que el otro día, ¿no? Sí. ¡Joder! Yo creo que sí. Yo tengo mi duda de la voy a matar. Pero estoy viendo cosas, ¿eh? Hay cosín. Hay cosín. Hay un vuelo, ¿eh? Contrío. Oye, equipo, tengo ulti. Follow me. ¿Dónde queréis? Follow the leader. ¡Ah, vale! Yo creo que quiero acelar FF, tío. Yo estoy igual, pero portilla. Cállate, cállate. Espérate, vamos a pensar un poco. ¿Dónde vamos? Te sigo. Combi, combi, combi. Vale, vale, pero vais a pusear, ¿no? Combi, combi. Yo voy para adelante, yo me muero. Ah, vamos, ¿qué? Ok, ok. Ok, guys. O sea, suda todo a mi colega. Es muy tanky. Madre, madre. Oye. No, no, ese tío me ha volado a mí antes, ¿eh? Me ha dado tiempo a tirar humos. Es muy difícil este champ para mí, gente. Ocho, tío, qué mal. No, he puesto humos. Que está con la cachada, ¿ves? Uuuh. Lo que lo ha dado. Sí, pero... Uuuh. Ah, bien, bien. Le quito al 100. Está muy tocado. Está en la bomba, bro. Ampli, maim. Se va a jugar a mi colega, tío. Nah. A ver, ¿has visto a la de la Jett, bro? Qué locura. Sí. Sí, claro. Madre mía. Hostias. Sí, ni le he visto yo al tío. Oye, la SAG va a 110 de ping y se está matando, ¿verdad? Joder, tiene diferencia. No, eso sí, verdad. Cabrón. La bomba, cabrones. Lo voy a tirar aquí rápido, tío. Se estimuló. A la Jett. Buah. Estoy muy estimulado. Oye, esa flecha, tío. Te ha ido aparte. Me has visto a todos, tío. Cinco veces, tío. A mí no. A mí no, porque soy muy bien. Ayeron. No, tira a ulti, bro. No, no, no. ¿Aportamos? Hostia, aquí, aquí, aquí. ¿Tenimos cura? No, ni bomba. Pero otra vez, tío. Ha vuelto a suceder. Yo le doy. ¿Por qué tengo que llevar yo la bomba? No, no, no. Yo no. Y se va a esconderlo con uno, pues. Tira a uno, no me la pillamos, bro. Voy. Estoy muy grande. Pero lo puedo matar, tío, que es muy tanque. 80 jets. ¿Nos vamos o no? Me he quitado nada con la flecha, tío. Madre, madre, madre. Se trampa es poco pocha, eh, brother. Por ti. Volando al medio, cabrón. ¿Aquí te puseo? Ahí, ahí, ahí puseo. Ya. Joder. A lo mejor está por aquí, he puseado. Tengo mucho miedo, eh. Como humano. Ya, no sabía. Mi susto. Me ha pegado uno. Sí, sí, claro, cabrón. Me lleva uno. Me ha pegado un susto que flipas, tío, ese cabrón con la cacharra, tío. 20 segundos, brother, tío. 20 segundos. Ah, son matadas la ventana. Sí, sí. Está detrás, escondido. Una rata, tío. Quedan 10 segundos. 10 tiempo de sobre, eh. Sí. No vayas, no vayas. Buenísimo. Tiene un plan, pero no tiene tiempo. Yo, en cuanto más de uno, ganamos. Que lo sepáis. Oye, tío, pero ¿cómo has subido diamante 3, bro? No, escúchame. Todos delante de portilla. Y que... No tiene nada. Y lo hacemos de barrera humana. Eso es verdad, eso es verdad. Por donde hace. Tío, porque ahí lleve la bomba. Me van a pegar a un pinche en el operator de gripa. No, que no puedo matar. Que no puedo matar. Pietro no di, no algo, bro. No puedo matar, eh. ¿Dónde tiro los humos, tío? Pedidmelos, porque no sé. Tienes que improvisar. Vale, gracias. Es que Brim es todo de basura, tío. Mira, te lo marco. El cuchara, el cuchara. Vale, uno aquí. Improvisado, improvisado, improvisado. ¡Arriba, tío! ¡Arriba! ¡A través del humo! ¡Qué le da, tío! ¡A través del humo! Lleva 100. La 10. Me cago, eh. Me cago un poquito. Pura detrás, ¿no? Y nos vendrán por detrás, ¿no? Que se nos ha roto el de las trampas. No te digo. El trampas. Pues mira a la espalda, bro. Vale, no se va a nadie. Tío, no ha matado. Pero puedo pillar ulti, eh. ¿Lo rompéis? ¡Joder! ¿Por qué no lo rompemos nunca un puto dardo, tío? ¡No! ¡Fuck tiktar! Es que, tío, me quedo mirando. No, pero yo igual. Si yo estoy acojonado, no quiero entrar. Tengo mucho miedo. Madre mía. ¡Poyera! ¡Fars! ¡Bla! ¡Ha matado, ha matado! ¡Exacto en la cacharra, tío! ¡Es worth! ¡Es worth! ¡Mata, ya está! ¡Ya está, chaval! Vale, vale, vale. ¡Spaikeamos, entonces! Me ha pillado pillando el orbe, tío. Yo no te voy a mentir. Este ha apoyado, pero es que este champ es muy difícil. A ver, en este mapa sí. Ya, ya, vamos a la siguiente. No hacemos FF. ¡Go! No sé de qué se ríe. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vende eso, gilipollas? ¿Pero por qué me compras? Porque tengo... Porque he de competir a ultrar antes. Todo en medio, todo en medio. Te tiro un humo y... Pues eso. Bueno, dejadnos la ultrarra. Espera, espera, espera. Es que se pone aquí con la torreta y se pone en atrás. Está con la Odin ahí. Sí, sí, espérate, espérate. No, lo matamos, lo matamos. Qué miedo, bro. Me cago en Dios. Me está pegando a mí, tío, el soba. Sí, tío. Vamos, estamos, vamos. Claro, claro. O sea, te voy a quedar. Ya. Hostia, hay otro cacharro. Ahí es que son Odin players. Hay otro ahí. En Yook hay una ventana ahí, tú. Vale. Ah, solo te queda 52, Pepi. Tengo miedo. ¿Qué has oído en medio? ¡Ay! ¡No, come! ¡Ay! ¡Fuck! Dice que lo habéis hecho en la bajada de… La John Wick, ¿qué has hecho algo de la John Wick? La bajada de Legolas, cabrón. ¡Vamos, vamos, vamos! Con el escudo, tío. Te faltaba el escudo y el arco. Me noto hiperinudio. Qué la puttería. Pero que vean con Odin, hermano. Es imposible jugar. Pero ¿por qué están jugando con Odin? No lo entiendo. No sé, pero está rota esa arma. Está rotísima. Y encima, ¿hacéis que tanque es más con mi ulti? ¿Que os ponéis en medio? Yo ni lo he visto por culpa de tu ulti. Yo sí. Nada, sí. Yo sí es el del Mario, ¿eh? Va hasta aquí en la derecha y subir. Operator. No, no, no hay Operator. De nada por la info. Madre mía. ¿Cómo lo he matado? Te he sido a 30. ¿Me curáis? No. Toma. Gracias. No tengo más humus. Madre. Vaya torta se ha llevado, hermano. ¿Qué onda, Goretti? Cagón. ¿Qué ves? Por la espalda, bro. Seguro. Chao. Aún me falta, ¿eh? Va a entrar con las cacharras, ¿eh? Está aún un enemigo. ¿Puedes estar en heaven? ¿Puedes estar en la espalda, Ben? Espera. Me la ha quitado el guarro. No me entero de nada del audio, tío. Hago de flecha humana, ¿eh? ¿Cómo tanqueamos, eh, por ti, ya? Haciendo de flecha humana, para mis panas, tío. Nadie entiende. Nadie quiere la bomba. ¿Qué es el equipo? Yo no sé cómo el rabo va a biteando. Es el brister, tío. Lo que pasa es que no lo quiere. Voy pedo y me ha tomado más que vosotros. Pues la dejo aquí. Pa' velar, tío, un poco. Adri, pide. ¿Pide, bro? ¿Puedes estar en el ruso? Pues si está borracho, va a buffado. Va a haber Operator ahí arriba, ¿eh? Puedo tirar un droncillo de esos. Sí, sí, de hecho. Tira droncete a casa de dron, bro. La verdad es que me la pela el dron. No te voy a mentir. Es un one way, ¿eh? Ya era, Adri, lo que dice era un one way. Amarillo, amarillo. Me quedo así. Otro frente, enfrente, en amarillo. En amarillo, tú, detrás. ¿Cómo? En amarillo, ahora. El radar va como el orto, ¿no? Mejor se ha ido para atrás, ¿eh? He dado tiempo. Yo creo que no. La Viver, no sé si está. Vale, se ha agredido. Ahí está. Ahí sigue, ahí sigue. Ahí sigue, ahí sigue. Arriba, abajo. Abajo. Arriba, otro 40. Tío. Qué arda, troya. Estaba ahí, ¿eh? Raúl. Por ahí tiene que estar. Al fondo. Te he visto cómo van todas rectas. Qué clean, tío. Esta no. ¿Por qué te ha hecho la casa esa, ni? Mira, tío. Pero voy como muy de lado, ¿no? Me adelanta hasta el callao. Bien, pilla esto, bro. Pilla esto, tío. No, no. Nada, nada, nada. Nada gratis, tío. Está OP, ¿eh? Madre, pilla lo tú, tío. Entra al punto con esto, tío. Me caso. Crema. No tiene pa OP. Cómo pide, tío. Cómo pide, tío. Tiro flancha rápido. Está preparada. Está pushando, está pushando. Está muy cerca. Con operator. Con operator. Llevo la puta bomba otra vez, hermano. La dejo atrás, ¿eh? Aviso. Ya, está en... Operator Diff, ¿eh, Goretti? Operator Diff, claramente. Dios de pereza, tío. Muy pesada, tío. Aguanta, aguanta ahí abajo, bro. Ahí, ahí. Tengo mucho miedo de equipo. Tengo mucho miedo de equipo. Tengo mucho miedo de equipo. Ay, otro más en el fondo. Estaba arriba el otro. No puedo, bro. Mira esto. Tengas razón, ¿no? Me gusta, me gusta. ¡MEN! Oye, el callao ha baitado toda la ronda. Ni ha disparado en el arma, ¿eh? Míralo. Tiene todas las balas, bro. ¡Ah! ¡Atrás! ¡Joder! ¡Corre, corre, corre! No, era para la izquierda, bro. ¡No, no, 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 no! No, pero no te encuentran. Corre, corre. ¿La esquina? ¿Ira a la esquina? ¿Va a ir? No, que no van a venir. Quedan 30 segundos. ¡No, Dios! Albor, es que la B-trans. ¡Ponte eso, ahorriti! Última ronda antes del cambio. No, vale. Se estaba streameando esta gente. Vamos a matar algo más. Por día, ¿puedes entrar con el equipo, por favor? Estoy jugando con vosotros. Hay un arma aquí. Me has tirado un par de shockdarts en un minuto y medio de ronda. Es que pide a una sin querer. Aquí, aquí. No, el que te ha matado le pingeado, ¿eh? También, con el ron. Ah, vale. Yo puedo comprar, yo puedo comprar. Yo puedo comprar. La nueva. Mira, mira, mira. Toma. Tírame, que es suelto mal, Bebi. Por eso. Que tío, os veo multi, ¿eh? La verdad. Nada, si estoy rápido aquí en medio. Me da pereza, tío, esta ronda. No me gusta. La bomba aquí, pide, picolea. No, hemos quitado torre. Uy, se la he dado. Está abierto aquí, en B. Podéis venir, si queréis. 100. 100 es sopa. Sí, pues mira. Yo lo puedo atrás. Estaba en medio. Que asco de la ulti de Neon, ¿eh? Torpa. Que asco de ulti, tío. Vas corriendo ahí, no sé. A mí me parece muy skiller. La verdad, tienes que apuntar. Ya, Pedro. Un clic. ¿Cuál tienes tú? A ver. Bebi, Bebi, tú mirá ahí. Gracias. Es que hay que agacharte. Para llegar. Aquí va usted. Se lo estaba mirando. Quédate. Hostia, la que le ha caído. Qué buena. Yo le voy a dar mochita. Ahora te vas a hacer más. Hay otro, ¿eh? Se han podido toda la cocina, ¿eh, Ralph? Madre. Señores, voy por la espalda. Madre, madre. Mucha gente. Mucho fuego, ninja. Nos ponen, nos ponen para llevar. Nos ponen para llevar. Lo pillas, Adri, ¿eh? Te lo estoy baiteando. Vale, vale, vale. Dos en punto ya, plantando. Adri, te necesito ya. Tira siete de vida. Muerto, muerto, muerto. Es que yo iba a correr, pero estaba desactivado. Nada más. Esta que conmigo, eh, esta ahí conmigo el que queda. Esta menos, pero... Tengo aro en cuatro, Ralph. Tengo siete de vida. Espérate. Ya me la has pegado, brother. Me la he trolleado, bro. No, pues yo a siete. Te la haces, te la haces. No. No. He hecho un shoulder pick que me han pegado en esta pocha. Claro. Que nada al surrender. Lo haces todo. Huele. Yo no, yo no. Puse a, puse a por ahí, Adri, que yo puse a por aquí y ya sabes, puse a por ahí. Me puse a flecha en medio. Me gusta lo que oigo, la verdad. Vamos a poner a distraerte con mi flecha, Adri. Esa, corri, tí, esa. Arriba. Me salto la torreta esta, ya me la espina. Me ha fallado, brother. A un tiro a la Viper. 110. Madre, que no haber escuchado así. Que no la has dado ni una bala. ¿En serio? No, una sí. ¿Qué es este arma? ¿Qué es este arma? ¿Qué es este arma? ¿Qué es este arma? ¿Pero qué es eso? Ahí, ahí, ahí. Está ahí. 110 la Viper. Hostias. Pero me he pillado. Está ahí en la esquina, ¿eh, bro? No, pero esta es la taque, la que estás mirando. Ya, ya, ya. A ver, a ver. No, solo te lo digo. Cuando se ha movido. Claro, cabrón. Sí, subir por ahí y ya. 165. Pero no ha asomado. No, no ha asomado. Ya, se estaba esperando la cura el tío. Estaban low los dos, yo, pero. Joder. Puta vida. El gorito es muy malo. No le ha dado ni un tiro a la Yed, bro. Le ha dado, le ha dado un doble clic, le ha dado una. Un tiro. 26, ¿no? Pues sí. No pasa nada, no pasa nada aquí, po. Mucho frío para ahí, Adri, ¿o qué? No, es que no mucho estos días. Pero sí que los días de antes, madre. Ha habido una semana. A ver si vienen aquí, eh. Eh, que ya había un tío ahí, eh. Estamos con el Monger. Están en P, ¿no? J. Bueno, con gorrita había uno. Están en P, no. 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 Están gestos en amarillo. Ah, la Adriana es de... Pesado con la cacharra, teo. Puta, madre. Listo. Equipo, buena. Ahí, luego te mando el vídeo y coges idea. Tengo esa juega esa. ¿Has dicho que se llamaba? Espera, te lo mando. Luego lo ves tranquilamente, te mando. Yo te humeo, yo te humeo y tú pulseas. Dime dónde. Uy, tú no lo sabes. Que no te pedeon, ¿no? Eh, humeame un poco de tus pingueos. Ya, yo tampoco lo sé, pero te voy a humear cosas locas. No, tú te raios. Tú ves. Son raritos, pero no están guapos. No hay nadie, no hay nadie. Creo que va nada. Bueno, espero que va nada. Espera la flecha, ¿eh? Madre de verdad. No, me muero. Uy, uy, uy. No he muerto de caída, pues no sé por qué. Tío, me voy a morir ahí, seguro, ¿verdad? Tío, lo mete aquí. Tío, porque habéis dicho que el Rave, tío, son unos baiters. ¿Ha funcionado el humo? No, el Rave ha dicho. Yo no le doy un barco, ¿eh? Me ha quedado todo. Tío, no le da el dash. No le da el dash. Toma. Creo que esquina es, Raúl. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No le doy una en las muchas, tú. Está ahí, ¿no? Ahora es la Tuca, ahí en el lado. Tiene una Odin de esas, ¿eh? Ah, la 120. ¿Qué malo soy, bro? Le damos a un tiro. Nada, muy listo, ¿eh? Es callado, pero es inteligente, ¿eh? Cuidado, ya. Está calentado. Como la maravilla. Eh... Mira, te lo mando, Adri. Está muy luego el pavo, eso, es verdad. Pero si son en estas de puta madre, ¿no? Los últimos. ¿Dónde vos queréis aquí? Nada. Pero no van a venir a si vienen de pushear aquí. A ver, si metes un nuevo por ahí, pero... Yo voy para donde con la última, de la hora que no venga. Tú ves, tú ves. No oigo nada. Hostia, hay mucha peña aquí, ¿eh? Esta vez subas, esta vez subas. Vendrán ahora para el Pepi, ¿no? Lo bueno es que no doy armas, ¿eh? Vente acá, vente acá. Ya soy. ¡Qué rata, tío! ¡80! ¿Pero qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Juegas ya en el juego, bro. ¡No! Hijo de, me he contrao. No sé, Gorriti. Ahí te queda el tron. No sé, Gorriti, dices. ¿Será, cabrón? Juegas igual que al LOL, tío. Pull a ck farm, tío. Me está baiteando. A ck farm. A tu izquierda. Chero gel. Es que el Gorriti no se puede montar con el pano. Es muy tanque. Es muy tanque. ¿Has tapeado? Pues sí, es. Es muy tanque. Detrás, detrás. Gorriti, detrás, detrás. Por cocina. Está trolleando, ¿no? No, no, por cocina, por cocina. ¿Qué lo has oído? No es coña. Es muy tanque, tío, ese señor. Escúchame. Juegas igual que al LOL. Confirmado, brother. A ver, tienes que jugar agresivo. Tienes el puto TP. Juega todo el agresivo, bro. Póntelo aquí. Y piqueas aquí, ¿sabes? Esa es la hostia. Claro. Me gusta, me gusta. Pero miradme arriba alguno, ¿no? Es que ahora voy a ir todos, ¿no? No te vengas de arriba. O sea, es que te puedes poner TP antes, ¿no? De la ronda. ¡Ay! Le he fallado, cabrón. Vienen todos, ¿eh? Muy mojeados, ¿eh? Estamos, estamos. Aquí arriba, aquí arriba, bro. Tocado, tocado. No le he dado mucha, dime la verdad. No, tío. 40 VIP. Me ha reventado. Puta madre, esto es las trincheras, ¿eh? Ya. A ver, madre, madre. Cabecita, cabecita. Madre, que no lo veía, ¿no? No lo veías, cabrón. Va a revivir insta, claro. Madre, que cante el tema. Porque no lo veías, Raúl, cabrón. Me estás poniendo nervioso. A 12 a la Yeti me diera aguanta. Que la mata el nombre, tío. Vamos a perder, tío. Soy muy malos. Joder. Manuel A, cabrón. Pero, cabrón, ponte el TP aquí. En bed. Pero que me han comido muchísimo y falla el tiro. A la verdad que me ha dado tiempo a pegarlo. No, 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 no. Tengo ulti. Sé que yo por qué te sigo. No, 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 no. No, 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 no. Puede estar en A1, eh. Después tengo un TP ahí. No sé. Solo una trampa de eso. Virgaba a 0. Sí, esa. Esa. Qué malo, tío. Ah, no, le he dado 141. No lo mato, tío. Bueno, lo que me ha pasado, por Riti. Porque le he pegado 141, claro. Y no lo he matado. No lo he pegado. No sé, la verdad. Me han reventado. Se igual van, tío. Venga, asco de juego. Ese está a 10 de vida. Coño, me han vuelto a reventar. Toma. Hostia, mi colega, Adrián. 10 de vida, eh. La... 10 de vida, 10 de vida. Esa. No, 40. La ha curado. La ha curado, la ha curado. La ha curado. La ha curado. Es que mi colega está dando info de vida cuando hay un asaje ahí. No, 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 no. Tío, qué momento se me ocurre coger esto. Pensaba que necesitamos humos. Es humos demasiado buenos. Humos nos sobra. Claro, tío. Oye, tienes que poner tu trampa en cocina o algo, bro. Ya. No, no, sabe. Tío, esto no va. ¿Es B o qué? Me tiran VIP. Están liadísimos este mapa. Sí, están aquí. Jet ha pusheado. Buah. Tira una y la otra. Inventa el mono. Tira por medio. Bueno, matarle a la Uki. Está con la cacarra en medio, tío. Mira ahí. Está la polla de arma de arma esa, tío. Ahí va. Qué bonita. Ya. Es fake. Tiene scripts ese, creo. Tiene scripts ese, tío. Tiene scripts ese, tío. Un poco raro, ¿no? Tío, no estaba nada. Estaba un tiro yo, la verdad. Tiene que te fusero yo igual. Yo me he cambiado y si tendría que pasar estar aquí, no mato a nadie. Pide, pide, pide ¿Por qué te vas, bolita, ahora, cabrón? ¿Lo he dicho? Me creía que iba a cubrir Pepe, no sé ¿Has puesto eso en cocina, no? Sí Seguro Vale He seguido un tiro, hay otro más Estoy muy malo, cabrón 108 jet y, bueno, igual la habrán curado Perdió el flow ya, brother No deberíais jugar medio, bro Que medio no plantan Arriba, arriba Mierda Ostias Mierda, tío También cosas estos, son pros Esos otros son un equipo El otro, ¿no? Vaya intento Es que sois muy cáncero ¿Por qué morís en media ahí, tío? Muchas gracias, tío No, papá, pero te quedas, ¿sabes? No sé El IQ es mucho más, pero bueno No sé tirar habilidades con esto Me compra La última gana me compra Hijo de puta, tío ¿Dónde está? Toda la partida con la Odin esa Mierda De verdad 74 baiters en media Están en B ya Dos amarillos, uno plantando Este mapa es muy raro ya, tío ¿Me copiáis? Es la que me acabo de llevar, chaval No Yo se confío Te queda uno ¿A uno? Todos en punto, bro A uno de vida Y mirándote Los tres, a uno Están ahí Para más El tiempo es sobre, eh Ah, guapo, eh Le he dado Ha sonado el casco, eh Le he dado mucha, cabrón La verdad es que es un poco un looky eso Le he dado mucha, perro Como puedes darle mucha y que no muera, no sé Es igual Si le llega a matar, se la cluchea, bro Cien por cien Los Grimes carrilean, tío Vosotros no No, pero esta era de calentamiento, no Thank you Aquí ha faltado entre Y cada ronda que pasaba iba peo No se El Soba ese me ha reventado Tu, cero, cuatro Yo quiero ver cuántas veces me ha matado la de la cacharra La verdad que jugar contra gente con Odin Me ha matado todo el rato la de Odin No sé, bro No sé por qué juegan así A ver Me ha hecho un 2-5 la de Odin Llegamos una última Llegamos una última me he hecho eso Pero llevadlo a lobe Sí Creo que sí, creo que va Sí, sí, sí que va Cómo me está molestando el puto aparato, gente Me cago en Dios Es un poco coñazo Pero bueno Me he muteado Sí, pero es el Invisalign ese raro Tampoco es que se vea mucho Pero madre mía Ha salido su nombre